Música Invitamos a Laura Andrea Bello Porras, actual secretaria de Turismo Departamental, abogada, especialista en Derecho Constitucional, magister en Desarrollo Rural con experiencia como jurídica de la empresa privada y pública, asesora y consultora de turismo cultural, turismo rural, ecoturismo, turismo gastronómico y turismo de descanso o esparcimiento. Con ustedes recibimos con un fuerte aplauso a Laura Andrea Bello Porras. Muy buenos días para todos. Espero de verdad que este espacio, que primero saludo y felicito, sea de mucho provecho para todos nosotros. Es el primer foro regional, el primer foro que se organiza a nivel departamental. Y yo siento que la provincia de Sugamuxi viene siendo como un referente, ¿no?, a nivel departamental de muchas de las prácticas. Así que un saludo muy especial a todos los miembros del Consejo Provincial de Sugamuxi, en cabeza de su presidente Samuel Pérez. Un saludo al clúster, ese clúster que también nos ha enseñado y nos ha entregado como tantas de las experiencias que debemos replicar, no solamente en el departamento, sino también en la nación, en cabeza de la profe Cristina. Un saludo a todos los empresarios que están hoy acá con nosotros, que son la razón de ser, de estos foros y también de las oficinas de turismo, no solamente de los municipios, sino del departamento del mismo viceministerio, porque es una actividad económica que tenemos que seguir consolidando. Saludo aquí a mi doctora María Mercedes, creadora del concurso de los pueblos más lindos, que ya está por llegar a su fin, y al maestro Alberto Prataprama y su privilegio tenerlos acá. A mis compañeros de la Secretaría que están aquí acompañándome siempre. Bueno, hoy vamos a hablar del turismo regenerativo, ese turismo que se empezó a volver un poco más de moda, utilicemos esa palabra, con el nuevo plan sectorial de turismo del gobierno del cambio, ¿cierto? Cuando leemos ese plan sectorial, empezamos ya a hablar de ese turismo regenerativo. Y hoy quiero hablar con ustedes de eso y cómo ese turismo aporta realmente al desarrollo local, no solamente económico, sino también social. Voy a pedir que pasemos a la segunda diapositiva. Y digamos que esto es algo que yo he hablado en varios espacios, y es acerca de cómo la pandemia nos cambió, de cómo el COVID nos cambió, nos cambió como sector económico, pero también nos cambió como seres humanos. Y pues ese turismo estuvo cerrado, y nos, digamos que lanzó a una época de incertidumbre, de ansias reprimidas, además de salir, de viajar, de conocer. Todo lo que habíamos tenido muy cerca de la mano, por un momento nos fue quitado. Y digamos que eso generó cambios también en nuestras emociones, y en las maneras en las que leemos el mundo, y en las que los queremos también interpretar. Además de eso, la pandemia aceleró la transformación de la sociedad, y ha afectado el cómo, el cuánto y el por qué viajamos. Hoy los viajeros son mucho más conscientes, tanto social como medioambientalmente. Y además de eso, pues ya se están buscando experiencias, además que sean muy auténticas y que sean locales. Antes nos íbamos mucho por el tema del turismo masivo, ¿cierto? Hoy nuestros turistas buscan otro tipo de experiencias. Además de eso, están hiperconectados. Y eso nos ha obligado a nosotros como destinos turísticos, pero también a los empresarios, a estar en la vanguardia. Hoy acá necesita estar en las últimas tendencias gastronómicas de diseño de producto, diseñar experiencias de ocio, personalizadas, enriquecedoras, que conecten con la cultura, con nuestro entorno local. Eso ya hoy no es como un privilegio o un plus, sino que es una necesidad. Y digamos que en esa medida también es importante generar una oferta turística muchísimo más desestacionalizada. Romper el tema de las temporadas. Preparar experiencias que nos permitan tener actividades a lo largo del año. No solamente en esas épocas que llamábamos altas, ¿cierto? Las expectativas han subido, pero también lo han hecho los precios. Y eso es algo que nosotros desde el sector del turismo tenemos que analizar. Como empresarios estamos afrontando hoy desde este 2023 unos impuestos que nos habían sido retirados con la política pública del turismo en el 2020, que fue creada en plena pandemia. Y al subir esos impuestos, obviamente cambia muchísimo de las maneras en las que intentamos recuperarnos durante el 2022. Hoy Boyacá tiene la capacidad de seducir a turistas de todo el mundo gracias a sus municipios patrimonio, gracias a sus coloridas fachadas. Tenemos además paisajes esculpidos con páramos, la Sierra Nevada del Cocuy, una tierra de tradiciones que viaja desde los muiscas pasando por la conquista y el proceso de independencia. Boyacá además cuenta con un catálogo arqueológico y paleontológico con más de 130 millones de años en sus espaldas. Boyacá es un reducto de biodiversidad con montañas, destinos, desiertos, termales, lagos y ríos que la convierten en una potencia y maravilla para el aviturismo, las actividades de aventura, de reconexión con la naturaleza y de descanso. El turismo tiene el potencial de ayudar a convertir el mundo en un lugar mejor y más justo. El turismo además es un importante vector de crecimiento económico que genera empleo, riqueza, desarrollo social y cultural. Pero lo decía Samuel en su intervención, eso sí es bien planificado, porque cuando no lo es, ahorita analizamos los retos que tenemos. En la cuarta diapositiva sabemos que el turismo bien planificado nos puede ayudar a mejorar el bienestar de muchos pueblos, contribuir además a la igualdad de género, generar oportunidades de trabajo para los más jóvenes y las mujeres, ayudar a la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad local, protege el patrimonio cultural e inmaterial de cada uno de los destinos. Pero además de eso, si encima de que lo hacemos planificado, lo hacemos inclusivo, pasamos a la cuarta diapositiva, por favor. Vamos a estimular el cambio de ideas, vamos a favorecer el entendimiento mutuo, vamos a incentivar colaboraciones y a generar una cultura de paz y de colaboración. En la sexta diapositiva podemos leer cuál es el papel del turismo en unos ámbitos que además son claves y que tenemos que analizarlos como sociedad. El crecimiento económico e inclusivo, que digamos, además de sostenible, es una de las razones por las cuales el mundo volvió a ver el turismo como una oportunidad de crecimiento. La inclusión social, el empleo, la reducción de la pobreza, el uso eficiente de los recursos, la protección ambiental, la lucha contra el cambio climático. Pero también es necesario que el turismo se desarrolle en cuanto a los valores culturales de diversidad y de patrimonio para lograr una comprensión mutua, paz y seguridad. El turismo, sin lugar a dudas, es una fuerza impresionante que produce potentes cambios en el mundo, que genera además migraciones, que tiene efectos sobre los destinos, sobre las economías, sobre las sociedades, comunidades anfitrionas y sobre el medio ambiente. Y cuando lo analizamos de esa manera, entonces podemos decir, siempre hemos visto, o cuando hablamos de turismo, es porque nos da plata. Y muchas de las personas que se dedican a esto o que hablan de esto, es porque proponen esas ventajas económicas. Y sí, existen tres, en la séptima diapositiva las vemos. Espérame a ver que estoy como... Sí, ahí estábamos bien, perfecto. Crecimiento del Producto Interior Bruto, sí. Genera divisas extranjeras, sí. Mejora la balanza de pagos, sí. En algunos países, bueno, aquí yo hablo de Colombia, en algunos destinos, llega a suponer más del 10% de la economía. Pero tenemos países que sobrepasan el 37, 38% de su Producto Interno Bruto, únicamente por el turismo. El país que fue invitado en ANATO este año, República Dominicana, si no estoy mal, 38%. 38% del Producto Interno Bruto. Y pues sin lugar a dudas, digamos que obviamente se diversifica la economía. ¿Por qué? Porque genera sinergias, entre varias actividades económicas. Ese turismo logra que haya una redistribución, además de la riqueza. Porque todos los beneficios que genera el turismo se reparten entre varios sectores de la economía. Y pues puede ser de forma directa o de forma indirecta. Eso se denomina el efecto multiplicador de la economía que tiene el turismo. ¿Quiénes se ven beneficiados? La agricultura, la manufactura, la artesanía, la gastronomía, ¿cierto? Entonces, sin lugar a dudas, el turismo en nuestro departamento está funcionando de esa manera. Y toda la teoría que está escrita aplica a la realidad que podemos estar viendo. Sin embargo, ese turismo utiliza una mano de obra intensiva. Voy a hacer una cosa y es que primero voy a hablar de todo lo bueno. Y después, cuando hablé de lo malo, por fin no me miren mal. Pero hay que analizarlo porque eso malo implica retos. Y esos retos son los que nos llevan a hablar hoy de turismo regenerativo. ¿Listo? Entonces, efectivamente, hay mucho trabajo y además de eso nos permite generar empleo, ayuda a que los jóvenes y las mujeres podamos entrar al mercado laboral. Además de eso, tengamos en cuenta algo y es que entre el 60 y 70% de los trabajadores del sector turismo son mujeres. Es una actividad que, sin lugar a dudas, impulsa la vida. Pero el turismo ofrece también oportunidades para la creación de las pequeñas empresas locales. Así sea, en países muy desarrollados, el sector turístico está atomizado y está compuesto principalmente de pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, el turismo también se ha mostrado como un vehículo fundamental para procesos de integración regional. El ejemplo más claro lo tenemos en Europa. Después de las dos guerras mundiales, fue en esta época de viajes que se logró la integración de Europa como un destino, ¿cierto? Y además, digamos que ha sido la época más próspera para este continente. El turismo también se ha mostrado, perdón, los viajes hacen que además los demás conozcan nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, lo que comemos, cómo lo preparamos y eso hace que sea más fácil el entendimiento, el respeto y la convivencia. Siguiente diapositiva. Bueno, esa ya la pasamos. Esa también ya la pasamos. Genera imagen de marco país. Esa es la que influye también en la exportación de otro tipo de productos. Cuando nosotros posicionamos una marca, como por ejemplo, Boyacá es para vivirla y que se lee, que es reiterada, esa marca también ayuda a que los productos Soy Boyacá tengan mayor salida, tanto dentro del país como fuera del mismo. Además de eso, incide en la mejora de los servicios de tratamiento de aguas, claro, porque si todos los que trabajamos en turismo estamos diciendo necesitamos mejores tratamientos de agua, necesitamos mejor temas sanitarios, necesitamos mejor seguridad, pero además también necesitamos mejores vías, pues obviamente el turismo empieza a incidir en la mejora de la calidad de vida de quienes viven en los lugares que se están consolidando como destinos. Ayuda a desarrollar o mejorar las infraestructuras, ya lo habíamos dicho, de transportes, de aeropuertos, de carreteras, de puertos marinos, produce mejoras en los servicios de telecomunicaciones locales para poderle brindar ese servicio a los turistas, posibilita la conservación de los recursos naturales como un atractivo para los turistas, es decir, si nosotros dijéramos se acaba este páramo los turistas ya no van a venir, entonces pensamos en que lo vamos a sostener, a cuidar, a prolongar para que los turistas sigan viniendo. Ahora sí vamos a hablar de los retos que enfrenta el turismo y cuando yo hablo de los retos que enfrenta el turismo son esas cosas que desafortunadamente hemos hecho mal, medio mal o muy mal y esos impactos de las cosas que hemos hecho mal, medio mal y muy mal pues se resumen en temas económicos, medio ambientales y también socioculturales. Primero, el aumento de los precios de los productos básicos y de los suministros como el agua, la luz, el teléfono, bueno, en fin, todos esos servicios. Cuando hay mucho turismo los precios suben. ¿Quién se afecta? ¿Quién se afecta? La comunidad anfitriera. Listo. Además de eso, también, obviamente, digamos que genera un aumento en el costo de la vida, en dificultad para acceder a vivienda, en la expulsión de los campesinos porque los campesinos no pueden pagar ese costo de vida porque la actividad a la que ellos se dedican pues no tiene el mismo ingreso que el turismo. Aunque señalamos que el sector turístico genera mucho, mucho empleo, este no siempre es de calidad ni estable. Y por último, hay que destacar que además en la situación económica mundial y el desempleo pues han empujado a la baja de los salarios. Entonces, hoy estamos con salarios muy bajitos en hoteles, en restaurantes y en otros servicios turísticos. La siguiente. El crecimiento turístico genera grandes posibilidades de visibilidad mediática para los políticos. y estamos en un año de elecciones y yo quiero hablar de eso. Y es que entonces salen los políticos a hablar o a impulsar decisiones turísticas estratégicas que están más orientadas a mejorar su imagen que realmente a tomar medidas eficaces que permitan mejorar el posicionamiento estratégico del destino. En palabras cristianas, promocionemos que qué importa la planificación. Si no hay gestión del destino, ya sabemos todo lo que se nos viene encima. Así que debemos ser muy inteligentes y saber que cada cuatro años nos pasa lo mismo de una o de otra manera. Y tenemos que saber si hasta hoy en Boyacá tenemos el producto turístico de Sugamuxi con muchos retos para su implementación, situación a la que además invito a que de verdad empiece a ser parte de nuestro plan de acción como Consejo Provincial de la mano con la Secretaría. Tenemos un producto turístico en Márquez en plena implementación. Tenemos un producto turístico en Legupá en plena construcción. Estamos construyendo hasta ahora un portafolio de experiencias turísticas en Occidente. después de todo lo que el turismo le ha dado al departamento no me parece justo que hasta ahora nosotros estemos viendo la importancia de la gestión del destino, la importancia de la planificación. ¿Que estamos a tiempo? Sí. ¿Que Boyacá no tiene hoy todavía mucho para llorar sobre lo que de pronto el turismo masivo pudo haber hecho en otras regiones del país? Sí. Pero es importante que pensemos que el turismo no es promoción. Es la última etapa y lo dijo Samuel muy sabiamente. Dos, cinco minutos. Listo. Y no he hablado de... Entonces, ya sabemos que el turismo masivo desafortunadamente pone en peligro el medio ambiente, pone en peligro los monumentos históricos, pone en peligro nuestras comunidades anfitrionas y ahí se empieza a hablar de la siguiente capacidad de carga. y esa capacidad de carga nos empezó a hacer hablar o a pensar en una forma de turismo sostenible, pero resulta que hoy hablamos del turismo regenerativo que va muchísimo más allá. Así que me voy a saltar y quiero cerrar para dejarles esto en su corazón y realmente decirles que tenemos que trabajar por cambiar el paradigma. ¿Qué es el turismo regenerativo? Propongo ya una pregunta ¿sólo es una nueva palabra de moda para lo mismo? ¿La gente simplemente se aferra a eso debido a la pandemia? ¿El turismo regenerativo está llamando la atención solo en esta época post-COVID? No, ya existía antes. ¿Quién no querría que esos negocios, los nuestros y los de las otras actividades económicas puedan evolucionar y están en la destrucción causada no solamente por la pandemia sino por ese turismo masivo? A todos nos gustaría. Estoy aquí para contarles que es posible. El turismo regenerativo es hoy un turismo más inteligente, más ecológico y menos concurrido. El turismo regenerativo no es que sea anticrecimiento, simplemente pide que cultivemos las cosas que más nos importan de manera que beneficie a todo el sistema, ya no más a expensa de otros. Los orígenes del turismo regenerativo digamos que describen procesos que restauran, renuevan, revitalizan las propias fuentes de energía y materiales a través del sistema de, o de entendernos como un sistema vivo. En su forma más simple la regeneración trata de crear condiciones fértiles para que la vida proctee. Turismo masivo entendido como industria, máquina, produzca, produzca, produzca. Turismo regenerativo entendido como servido. Listo, es un cambio de paradigma realmente, es entender el turismo de otra manera. Definición del turismo regenerativo, corticita. El turismo regenerativo está creando las condiciones para que la vida se renueve continuamente, trascienda nuevas formas y florezca en medio de condiciones de vida y constante cambio a través del turismo. El turismo no es solo un sector, es una dinámica. El turismo regenerativo reconoce que las comunidades y los lugares son sistemas vivos, que están en constante interacción, evolución, que además están autoorganizados, son eficientes en cuanto a su aprendizaje, además son distintos y vitales para crear abundancia, equilibrio y condiciones para sustentar la vida, la resiliencia y contribuir a un mayor bienestar. Podríamos decir que la gestión del turismo regenerativo permite dejar el lugar mejor de lo que lo encontramos. La diferencia entre el turismo regenerativo y el turismo sostenible es que el turismo sostenible establece un nivel más bajo del estatus quo, es decir, que no esté en peor el lugar, no dejarlo peor de como lo encontramos. En cambio la regeneración va mucho más allá de sostener, pero no solamente se trata de hacer más bien, sino que se trata de regenerar la vida vieja que se está muriendo, como esos sistemas que ya han demostrado que no funcionan, entonces es radical y lo que significa es que vamos a la raíz del problema, no es coger las cosas donde van y tratar de no empeorarlas sino de volvernos y entender por qué están aquí, a ver si podemos regenerar un nivel. Los retos de este turismo regenerativo digamos que debemos caminar en la cultura, cómo cambiamos nosotros como empresarios, cómo hacemos que nuestras comunidades cambien, cómo hacemos que los turistas cambien. Los turistas per se lo están haciendo al buscar experiencias innovadoras, locales, no masivas que les permitan ser parte de la cultura, de la gastronomía y de la experiencia. Pero ahora nos toca hablar de esto con nuestros políticos, nos toca hablar de esto con nuestras comunidades. Dejemos de comparar cualquiera de nuestros destinos con un lugar de turismo masivo y no quiero nombrar otros a nivel nacional porque la idea no es voltear y señalar y juzgar sino sencillamente entender que en Boyacá tenemos absolutamente toda la potencialidad para lograr este turismo y que sea independiente, que sea responsable, que sea regenerador, que además le apunte no solamente al tema medioambiental sino a reconstruir nuestra sociedad, nuestras comunidades y de esta manera obviamente poder adelantarnos, desarrollarnos económicamente. La última corta, el turismo regenerativo, la última corta, estos son los tres principios que a mí me gustaría dejar para cerrar mi conferencia, son los tres principios que debemos entender para entender el turismo regenerativo, el primero son el de las tres relaciones y trabajar una relación conmigo mismo, una relación con el otro y una relación con la naturaleza, dejar de pensar solamente en esa dinámica de obtener dinero. La segunda, darle sentido de lugar, centrar en la esencia, la autenticidad y la belleza, lo que lo hace único y especial, tenemos que empezar a construir nuestros destinos con base en ese sentido de lugar. El pensamiento y enfoque sistémico, saber y entender que todo está conectado, que todo es parte de un sistema, dejar atrás esa idea de entidades, de partes aisladas, de trabajar solo desde la unidad. Y la por último la mentalidad cero, ese es un día, aplicar esta mentalidad en torno a la vida, implica un proceso de profunda reflexión y de transformación, estando dispuestos a dar mucho más de lo que recibimos, cultivando además relaciones recíprocas como parte de este planeta que es innato en nosotros pero que se ha ido dejando de lado a lo largo del tiempo. Esto conlleva la renovación del aprecio, de la compasión por el medio ambiente, por las comunidades, por el planeta y por todo lo que forma parte de él. Vean cómo es de bonito que analizamos el turismo desde esta perspectiva. Y con esta reflexión voy a entregar el micrófono para no retrasarnos en el foro. Mil gracias por la invitación y gracias por este futuro. Muchísimas gracias. Gracias.